Muy buenos días, muy buenos días al país y darle un abrazo, un abrazo desde aquí, un abrazo fraterno, renovador a don Álvaro Arbelo, extensivo a usted y a su amada esposa don Álvaro, a toda la familia. Decía más temprano el presidente de la república, Luis Abinader, pues que hoy es no sólo noticia en lo local, sino también en lo internacional con su posición asumida respecto al extemporáneo debate de una posible reelección presidencial. Y de manera muy firme, en el día de ayer, giró una comunicación a José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, pidiéndole de manera muy precisa al presidente del país, y en este caso pidiéndoselo a su partido. Y qué bueno que fuera así, porque en principio una de las situaciones que se dieron a discutir, pues sale de una posición de un dirigente del PRM. Por eso hay que tener mucha concienciación de lo que uno dice cuando usted tiene relevancia, cuando usted tiene notoriedad y relevancia, usted es un ministro, es un funcionario importante de la vida partidaria también, un legislador. Bueno, tiene que tener también muy claro el nivel de consecuencias de lo que usted asume, porque quizás una opinión que es algo muy distinto, bueno, yo opino que tal y cual cosa debe ser. ¿Qué es el caso? Aquí discusión no hay. Nosotros tenemos un gobierno, hoy 15 de abril, un gobierno que está dando pasos firmes para la recuperación primero de la salud, de un plan nacional de vacunación, que iniciamos como una trompa marina y que ha tenido durante estos últimos días el rezago del envío, de este cuarto envío del millón que ya ayer anunciaba el presidente que iba a ser fraccionado en dos partidos de medio millón y que con mucha seriedad al país le decía, tenemos promesa de la próxima semana, pero vamos a esperar. Lo decía él con un altísimo nivel de transparencia y esa posición de un presidente que está generando desde el inicio de su gobierno un nuevo modelo de comunicación al de Luis Abinader. Nosotros pasamos de un presidente que no hablaba, que cada cierto tiempo generaba una que otra posición, de un presidente Fernández que gran parlante en las campañas, pero era un presidente muy, muy poco dado a hablar en público, de un presidente Danilo Medina que igualmente tenía poca participación con los medios de comunicación y de hecho, por eso surgen siempre en torno a esos procesos, ministros con mucha incidencia porque siempre entonces aparece uno que otro ministro, lo fue Danilo de Leonel cuando fue ministro de Leonel, el que más daba respuestas y fijaba posición de Estado y en el gobierno del presidente Medina pues lo veíamos con el amigo José Ramón Peralta que era quien hacía a las veces un vocero de gobierno, vocero de Estado, a pesar de que tenían al vocero de la presidencia, pero José Ramón era quien llevaba ese proceso de fijar posiciones de Estado. En el caso del presidente Abinader, ha ido llevando un modelo frontal, muy claro, muy transparente, en el cual deja poco espacio a la elucubración, pues él mismo asume los temas y fija posiciones de manera contundente. Ayer decía en el gobierno de la mañana al país y al mundo de que era una irresponsabilidad de quienes estuviesen promoviendo ese tema porque debate no hay y esa parte quiero rescatarla. Cuando él decía debate no hay, ¿a qué se refiere el presidente? No hay ningún debate sobre el tema. La constitución de la república es muy clara, de que una persona que tenga la posibilidad de ser presidente de la república está habilitado para ser candidato en dos periodos consecutivos y hemos regresado al estadio del nunca más. Entonces, a la luz del texto constitucional y en una soberana lógica de lo que estamos viviendo, un presidente que los primeros meses casi caminando a su primer año de gobierno en la proyección de lo que estamos viviendo con el impacto sanitario, manejando una crisis. El 70% de las acciones del gobierno, todas circundan en torno a enfrentar esta pandemia. La pandemia en términos sanitarios y la pandemia en las acciones de consecuencia que genera en cada uno de los sectores de la economía nacional. Y eso, en ninguna una natural lógica, compone otra ecuación que no sea apoyar de forma irrestricta, de manera coherente, las acciones que el gobierno esté tomando para poder recuperar la estabilidad y mantenernos entonces, a partir de ahí, en recuperar también el crecimiento económico. Que una proyección muy conservadora en lo que tenemos hacia este año y viendo entonces si logramos completar el rebaño nuestro en términos de las dos dosis de vacuna. Lo cual entonces nos presentaría en un 2022 con otra ecuación económica y otra proyección. Frente a eso, aquí hay otra cosa que no sea que mantenernos claros en ese propósito. Y en el Partido Revolucionario Moverno, a lo interno, no hay ninguna otra agenda que no sea la de apoyar al presidente Abinader a estas acciones de gobierno. Y de que sin duda será Luis Abinader en su momento en torno a quien él decidirá qué hacer. Porque es un tema de apoyo a una posición de liderazgo, de sensatez. El PRM tiene dentro de las metas como partido, no sólo en la parte del gobierno, sino como partido, de generar logicidad. Si bien el PLD en sus últimos años de gobierno perdió apoyo popular y perdió otros niveles de sintonía, tampoco podemos dejar de reconocer que como estructura política desarrolló una agenda política coherenciada que le permitió desarrollar voluntad de poder. Y esa voluntad de poder se da con la lógica, con una lógica muy clara, de apoyar a quien tiene las riendas del Ejecutivo y en torno a eso producir una agenda común. No hay otra agenda política que no sea en el partido la de apoyar al gobierno y fortalecer cada vez más el liderazgo, sin dudas, de quien tiene la encomienda, no sólo de hacer las cosas bien, sino de en torno a él ir acompañando a este liderazgo alternativo de relevo que encarnan ya otros como el propio ministro de Educación, Roberto Furcal, David Collado, Eduardo Sanlo Batón, el propio ya en otra expresión José Ignacio, Carolina Mejía. Aquí hay una gran cantera de dirigentes entre todos ellos y muchos otros en otros niveles, en la capital, en el interior, aquí en la capital, Alfredo Pacheco. El presidente Luis Abinader, en el día de ayer, en la entrevista en el gobierno de la mañana desde Angelina, Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, en ningún momento el presidente dijo que la reelección no iba. Así es. En ningún momento lo dijo. Así es. Muy de acuerdo contigo. El presidente lo que dijo que no era el momento... Lo que he dicho yo, extemporáneo. ...para hablar de eso. Que eso habría que esperar dos años. Exacto. Que habría que esperar... Extemporáneo. Habría que esperar dos años, como señala Rosendo, para entonces hablar de eso. Sí. Que es insensato ponerse a hablar de un tema como ese en medio de una crisis de salud y en medio de una crisis económica como la que tenemos en la República Dominicana. Pero digo esto por los que puedan estar dentro del partido revolucionario moderno frotándose las manos, pensando que lo de ayer fue que el presidente descartó totalmente esa posibilidad. Que no es así. Lamentablemente tengo que decirles que no es así. Que no es así. El presidente dejó la posibilidad abierta, lo único que cuestionó el momento en el que se está haciendo. Y además, como bien tú apuntaras y completas el análisis, Nayib, fíjate tú que más que abierta, por eso yo he dicho, que es una decisión de él única y exclusivamente. De él, porque nadie en la racionalidad política, nadie en el PRM, tiene otra agenda que no sea. La de nosotros, primero, hacer un buen gobierno. Recuperar este país, el impacto de esta crisis sanitaria, pero que ya también impacta fundamentalmente los aspectos económicos, nos lleva a desarrollar seriedad. Y en la parte política decía, la lógica de un partido que tiene que respetar, que tiene que asumir con criterio de cuerpo una agenda de liberazgo. Y Luis Sabina, a ver, en su momento lo decidirá. En mi caso es muy particular y hacia donde... Antes de entrar a tu caso, y discúlpame la interrupción, hay un elemento para mí sumamente importante en este debate, en estas disquisiciones que estamos haciendo aquí en la mesa. Y lo primero es que la Constitución lo permite. Entonces, si la Constitución le permite a Luis Abinader y los estatutos de un partido no pueden estar por encima de la Constitución, obviamente que eso no tiene por qué ser tema de debate, porque ningún estatuto puede estar por encima de una Constitución y ninguna ley ordinaria. Además de eso, que la propia Junta Central Electoral le dio un mandato, la ley electoral a los partidos políticos, para que readecuaran su estatuto a la Constitución de la República. Ese es el número uno. Número dos, es una prerrogativa personal del presidente. Don Antonio Guzmán Fernández y Salvador Jorge Blanco tenían abierta la posibilidad de una reelección presidencial, porque la Constitución le permitía a ambos poder reelegirse. Sin embargo, ellos tomaron la decisión de no reelegirse. Aún la Constitución de la República permitiéndose. No, pero lo que te digo es que no, porque es un tema de principio. Pero en aquel momento, y en ese partido, y en esa lógica de la historia del país... Había un principio de la reelección propantidaria. Pero más que un principio, había un liberazgo muy fuerte de Peña Gómez, que venía creciendo, y de una estrategia política que había desarrollado el PRD, de enfrentar a Balaguer, que era líder absoluto del sector conservador del país, y que en base a Balaguer, más que todo, se construyó una estrategia electoral y se tejió el tema de una reelección, un presidente que se repostuló las veces que pudo y las veces que quiso, casi todas las que quiso. En el caso del presidente Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, la concreción de la lógica electoral de nosotros en este 2021, un 15 de abril, tiene que ser primero, mantenernos en torno al liberazgo, sin discusión, del presidente Luis Abinader. Y en el momento que él lo decida, acompañarlo a seguir gobernando este país de una manera correcta, decente y honesta. Y entregarle al presidente, y en este momento, sin ninguna discusión, al líder absoluto del Partido Revolucionario Moderno, la decisión de articular cuál será entonces la agenda electoral, junto a la Comisión Ejecutiva de Liderazgo del Partido del 2024-2028, que sin ninguna duda tiene que ser encabezada por el más importante activo político que tiene el PRM y el país, que sin ninguna duda es Luis Abinader. ¡Gracias!